Los proyectos improbables, las locuras, se hacen por amor, por vocación, dando lo máximo de cada uno y necesitan un equipo de esforzados campeones, como han sido las chicas y los chicos que se han formado, comprometiéndose en la experiencia de las orquestas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.